Lo vamos a probar el pichón, ¿eh? Me dijo que quería tocar la guitarra y bueno, vamos a ver qué sale. Como potro retozando, de clina libre al viento, Encuentro yo descontento esta milonga cantando, Y ya me voy disculpando por si pego un rejalón, Mi canto, mi canto es bien cimarrón, porque en el campo, señores, No tuve más profesores que el sentir, que el sentir del corazón. Yo canto, yo canto en cielo paisano, pero mi pecho es testigo, Que conozco lo que digo como la palma de mi mano, Cuando mis versos ilvanos los libros jamás agarro, Porque en mis décimas narro lo que el tranco he cosechado, Rodando patuito a lao, como zapallo en un carro. No, no me agacho ni me arroyo, porque no nací sirpiente, Canto derecho y de frente costumbre del hombre criollo, En la yerra, en la yerra del embrollo, mi lazo no se entrevera, Y en mi recao no hay sidera para sujetar acomodo, Pero limpio, pero limpio y a mi modo, me juego entero, Me juego entero, donde quiera. Y ahora, y ahora si ya me voy con rumbo al sur argentino, Sediento de andar camino, yo siempre mirando estoy, Medio ariscón como soy, detonada poco bella, Mientras me alumbre mi estrella, seré un pampa, montará, Y el que se crea capaz, el que se crea capaz, Que me aparte, que me aparte de la huella.